Señoras y señores, Alia Yacta Est, la suerte está echada a pasar al piano por el equipo de Culiacán, Rudy Martin, hombre de 28 años con 78 estafas en 81 intentos para el cubano Viborita, Bugrienta, Lombriz de Agua Puerques, el propio pitcher, preparen, apunten fuego con un larga que supera, el 1.5 sale el corredor el tiro a segunda, Copela a su cuello como hijo del celeste imperio lo esperan como chino por parte de Tomateros van Bañuelos, ah, el Batazo, a lo lejos, tiene distancia sin embargo se coloca el patrullero y dice, tranquilos todos porque Sazueta, se va el corredor, elevado, vamos a ver, con la formación especial puede complicarse no, allá se coloca y captura con buenas hechuras el cubano Dios Velaria el Atlantic League, otro elevado, vamos a ver, parece que parece que si hay espacio se quita la careta del receptor, Alí Solís, Alí Solís, el primer avance y ahí está haciendo el trabajo que le toca el veterano Pony Quirós, este zurdo ya experimentado, bateador mexicano, allá está la línea sencillo de parte del Pony, hacia el jardín derecho de Yadid Drake tercio de gracia de solamente un imparable, allá está, el Batazo sólido conecta Santana, sencillo hacia el centerfield de parte del dominicano y acá toca la puerta, viene rumbo al Pentágono, allá está conectando Dwight Smith Jr., es sencillo del norteamericano y ya de esta manera le ligan tres imparables a Gracia viene rumbo al Pentágono, Gracia, allá está conectando Dios Vel, la pelota Piquex se extiende anota Santana, anota Smith Jr., y viene volando también rumbo al Pentágono anota Carrera, no, Adenholm Eliseo Favel avisa en el Pentágono a meter unas manos ríos al home plate correcto, ya que fue una jugada verdaderamente emocionante luego del Batazo de Dios Vel, aquí van a dictaminar los umpires que es Aden el Pentágono, así que doblete de Dios Vel Arias con el cual produce par de carreras, pero el Godonero sigue adelante tuvo una temporada impresionante, aquí está conectado hacia la banda contraria Jorge Flores, quien la busca, el patrullero derecho allá está Favela, toma la pelota, el proyectil al Pentágono muy buen tiro de Favela, de igual manera Ramos no apostó por retarlo Drake, allá está conectando, vamos a ver Dios Vel Arias, toma la pelota se gira, tira al inicial gran jugada de Dios Vel Arias se va de Martín, vámonos le salió completamente al Piquex el tiro horrible, parece que le golpea primero a él y que termina la bola en el jardín central no puede aprovechar la circunstancia para seguir en pos de la tercera base así como líder de bateo en la Liga de México allá va la tabla, es un obús por el jardín derecho pero se va a quedar ahí está, desplazándose hacia la derecha colocándose y capturando sin problemas de estacionamiento sigue con uno, termina con uno esta temporada línea grosera, Boste Bravo, muy bien en segunda base tirándola vamos a ver, ahí es todo por las 12 estrellas dosadas para Twice Mead Junior allá está el batazo el norteamericano pone a viajar la pelota viaja, viaja la bola y Twice Mead Junior dice quítense todos clase de garrotazo le dio sabroso a la bola Smith y es así su presentación en la Liga Arco Mexicana del Pacífico zorrájale papiringo de 3-2 para este norteamericano zurdo que demuestra que esos bracitos que Dios le dio no los tiene como las esferas del árbol de Navidad le hace de adorno de los de Anthony Vázquez allá está el batazo, tranquilos todos dice Auden segunda, Auden primera doble play de los algodoneros de Guasave elevado vamos a ver con Masey, con Ramerset se puede complicar el jardín izquierdo la localiza y ahí está capturando de atrapapollo rifándose el físico grande para todos los lugares de México donde se juega buena pelota saludos en este caso al estado grande del país Santana ante Rafael Córdoba allá está el batazo de parte de Santana hacia el jardín izquierdo será un largo sencillo del dominicano oportunidad ahora para Dwight Smith Jr. el informe con el que ya lleva rato batazo vamos a ver es callejodero veremos si llega el oficial Matute ahí está van diciendo oye Don Gato capturando la bola cortando el viaje angustioso que le había impreso Navarro ganan los algodoneros de Guasave damas y caballeros vamos a ver 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 vamos a ver